Bueno, acabamos de terminar la sesión de seguridad aérea con aviación militar. Cada uno de los generales o coroneles o en su defecto caminitar de avión vio el parte de todo lo que hacen en aviación. Cada una de estas entidades de las Fuerzas Armadas, uno los oye y para mí todo es perfecto. Yo tengo una experiencia personal con la Fuerza Aérea, con la policía, donde me rescatan de un secuestro en una zona que nunca jamás pensé que llegaban aeronaves. Y no soy la persona para decir, tenemos algunas inquietudes, hay una historia de accidentes en aviación militar o en aviación de todas estas entidades que de pronto puede ser hasta mayor que las mismas comerciales. Y queríamos simplemente oírlos, me parece que ha sido muy buena, hemos tenido una retroalimentación bastante extensa y ahí ya seguimos sacando conclusiones para la final.